Música Música ¿Qué tal viejo? Chulada Excelente Para cocinar, no están casi todos los bebés buenos días mi gente les saluda soy el venido de sus aventuras que vamos a una aventura más aquí en georgia aquí en meiko venimos con pesca cocina y más vamos a tener otros días de cacería y cocina también vamos voy a prepararme una birria de venado y yo creo que nos va a acompañar unos amigos allá de maryland y este paciente y tenemos mi gente vamos a todos días vamos a ver si matamos unos marronos también venimos por carne igual así que disfruta el vídeo racita ahí estamos ya estamos como a 15 minutos de llegar aquí al lugar y para ver qué hacemos las estamos y cuando vaya para adentro porque este gallo no va a llegar hasta abajo y no haga bien y no lo monte yo lo cuando llegó ya no lo había montado nombre pero hoy sí va a ser una cacería calidad listos ya listos señores ya aquí preparados esta noche tenemos una fe que vamos a hacer una muy buena cacería estamos todos positivos listos pues yo con mi 308 mira térmica y que se agarren a sus puercos porque hoy sí llevamos unos cinco mínimos para maryland y virginia bueno mi gente aquí estamos en el puesto vamos a ver que nos sale ahorita la noche y vamos a estar aquí hasta que el cuerpo aguante de compagina así que voy a entrar a casita de aquel lado vamos a intentar a ver que sale raza es mi primer vez casando un puerco la otra vez lo intenté pero no tuve suerte y esta vez vamos a ver que sale podemos hacer alguna bueno que es lo que caiga macho y hembra venimos por carne así que estamos en la tabuna del medio de raza entonces desde un like suscribese al canal si no lo ha dicho mi gente hay una de mosquitos mucha madre para ver mosquitos pero bueno vale la pena estamos en la tabuna del medio de raza estamos en la tabuna del medio de raza bueno señores estamos la segunda noche por acá ayer no tuve suerte nos fuimos como a las tres tres o cuatro de la mañana vamos a llegar a un lado así que hoy es el segundo día solamente uno de los muchachos tuvo suerte y tiró un ánimo grande así que vamos a ver que sale hoy la verdad no es tan fácil la cacería de cuerpo pero tampoco es difícil así que vamos a ver que nos sale hoy mi gente mira aquí está el regalito este me lo está plantando mi amigo Gilmer yo todavía no tengo arma no he comprado arma pero voy a tener que comprar mi arma especial para los para los puercos nada más no me gusta cazar venado con arma pero para los puercos así que vamos a ver que sale pero si también en este video ya saben denle like, compártanlo estamos haciendo lo posible aquí en Georgia ando con mi amigo Gilmer y muchos amigos más de Maryland de Virginia también nos acompaña con otros muchachos hemos tenido una buena convivencia hemos hecho comida birria armadillo de todo pescado chulo de convivencia con otros muchachos primera vez que los los conozco los trato ya con el amigo Gilmer he hecho varios videos acabamos de llegar hace como tres semanas llegamos de Michigan de la pesca de salmón y me hizo la invitación de venir para acá y acá estoy a ver que sale hoy mi raza de verdad que quiero montarme a mi primer puerco no lo he logrado pero espero que esta noche se me dé tengo la noche de hoy y tal vez mañana así que ahí estamos mi gente en el millón y medio ¿cuál es el plan hoy día brother cómo va a ser la receta de ese puerco? vamos a hacer unas costillitas de puerco fritas doradas ¿no? carnitas pues básicamente ok excelente pero también creo que también nos vamos a aventar un armadillo por ahí para que haga un saborcito bueno para que amarre para que amarre excelente ahí el viejo está haciendo unas yuquitas ya tenemos aquí tenemos tres estaciones señores ya tenemos uno aquí aquí están los restos del puerco señores ahí está buenísimo excelente muy buen muy buen puerco viejo bien el cocinero viejo el cocinero si está perro perro de guajolote le dicen pues dice el don turquín si pudiera comprarlo pura yuquita viejo pura yuquita pero de aquí nos vamos allá pelándola para echarla a sancochar vamos a hacer ¿qué es lo que vamos a hacer de comida? chicharrones con yuca chicharrones con yuca pero ¿de puerco o armadillo? va a haber de puerco y armadillo también ¿no? puerco y de armadillo vamos a hacer una costilla de puerco y otra costilla de armadillo un buen banquete hoy en la tarde señores no ahí está la cola aquí está la cola puro armadillo está gordo este animal está sabroso agua con el dedo ¿qué es lo que va a echar conmigo no me frene creo que me frene al bolí este hombre ¿qué es lo que va a echar? ok ¿pedazos grandes o pequeñones? ¿cómo es que? dos pedazos háganlo mal tomado el chicharrón ok 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 está disparado mira vizón armadillo la mostaza muestra y salsa huichón salsa huichón cebolla y aquí eso va a quedar da miedo señores no se va a quedar buenísimo vamos a hacer el chicharrón de un chicharrón voy a dejar los papitos mire señores cómo va esto hambre chulada estamos quedando viejón mire nomás está aquí sacando buenísimo ya empezó a adorarse va si ya ya mire mi gente lo que nos vamos a aventar puro marranito salvaje al natural tenemos repollo de repollo las yucas hay unos halapeños viejo el kuzuco el armadillo bueno como muchos lo conocen diferente yo digo armadillo ya viven kuzuco y el puerquito viejo que chulada vamos a echarle una probadilla a ver qué tal quedó viejo pero eso quedó de miedo de miedo delicioso ya terminamos la cocina vamos a probar los chicharrones del puerquito que se chingó anoche y tenemos puerco yuca repollo y armadillo vamos a echarle una probadilla para esto se ve viejo no y el buen mexicano viejo hay una cocina pero le gustó este video la verdad que es mi primera vez cazando puerco aunque estuve con mi amigo Gilberto se tuvo que ir hoy en la mañana no puede estar aquí con nosotros pero bueno para la próxima aquí estaremos con los amigos de que vienen de Mérida hay un poco como la vi que tal le pareció rosa que tal le pareció la cocina que te pareció la cocina eso quedó de mierda eso quedó bien bueno viejo esto de la yuca fue una idea chulada para acompañarlo no puede faltar eso no puede faltar pero esto miren esas costillas que sabor viejo que tal viejo chulada eso es una chulada como sufrimos acá en el monte delicioso aquí sabe el armadillo pollo puro pollo puro pollo riquísimo quedó fíjate que al armadillo le pusimos un poquito de toque de mostaza ahí va ya ves que el viejo el viejo en su guiso pura mostaza es la que usa si la dejamos para que hoy se la perdió hoy se la perdió bueno vamos a terminar de comer y ahí nos vemos y yo creo que ahorita vamos a esperar a los otros compañeros que vengan y para terminar el video así que ahí estamos seguimos aquí en el en el campamento así que ahorita que vengan pues seguimos el video mi raza ¿qué se agarra? prueba un armadillo prueba un armadillo vamos a ver a ver el test el testing a ver los ha quedado ese guiso viejo esto es uno que a mí me gusta no la neta si mentira muy buenísimo déjame voy a checar ¿qué tal el armadillo viejo? buenísimo yo de chef muy bueno yo siento los dos el chancho ¿cómo está? está buenísimo ¿qué va? pero fíjate que está mejor el armadillo está bien bueno este está mejor el armadillo está bien está bien listo del pruébalo pruébalo está bueno ese es el armadillo ¿no? apoyo apoyo chulada viejo pruébalo ¿ya lo probaste? barón otra vez prueba la yuca viejo la yuca no es siente que se atoró no es no es no es yuca come todos los días viejo no es muy rico barón ya come yuca ya lo viene ya lo viene ya lo viene bueno perdido ¿quién va? ¿solo le quedó un tiro? un tiro ¿solo le quedó un tiro? ¿quién va? ¿quién va? voy yo voy yo ¿quién va? vamos pero don 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 vamos bandido viejo que malos que malos somos empezamos dale David nadie ha pegado primera botella botella negra botella negra nadie dijo botella negra no dijimos las primeras botellas no se sabe a cuales tiros no se sabe a cuales tiros usted sabía no usted sabía en orden dale 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 otra vez se repite contigo se repite contigo la primera ahí está bien la primera botella cuando se bota la primera botella llega la segunda hicieron trampa hicieron trampa yo no sabía cual era yo no sabía la verdad ni el número 3 tampoco para decir que usted le tiró a la tercera porque iba por número hicieron trampa siempre a la segunda viene cara viene cara corre 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 llegó el primero del atletismo teníamos corriendo ahí viene llegando el campeón 2 personas conectadas Celaya era parte del grupo pero se nos quedó allá vamos a darle chance a Celaya dos tiros dale dos tiros ok dos tiros a Celaya uno en la pata y el otro dos tiros usted es ganador viene casado va a traer el pulso movido va a traer el pulso movido si que me relaje el hombre esa corrida que pego a ahorita si quieren un baño de tierra aquí caliéntelo si quieren un baño de arena vamos a ver hijo de la madre dale que es el primero vamos 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 1, 2, 1, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 1, 1 1, 2, 1, 2 Bostro, Bostro Bostro No, 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 no No, 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 no No, 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 no